Hay caminos que se cortan, hay estrellas que se apagan, hay días que yo no quiero Hay recuerdos que la estiman, los acuesto en mi almohada y se van de madrugada Ay, 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 me quejo porque yo no estoy muerto, ay, 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 me quejo pero solo un momento Hay un ciclo que termina, una hora estrellada, hay silencios que me dañan Hay memorias maltratadas, con el tiempo olvidadas, que de a poco recupero Ay, 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 me quejo porque yo no estoy muerto Ay, 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 me quejo pero solo un momento Y mientras hayan voces, romperé el silencio Empuñaré mi mano con la rabia adentro Y a pesar del odio que parece tengo No puedo negarte que aún te quiero Ay, 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 no puedo negarte que aún te quiero Ay, 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 me quejo porque yo no estoy muerto Ay, 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 me quejo pero solo un momento Ay, 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 me quejo porque yo no estoy muerto